Si estás pensando en la mejor forma de hacer crecer una empresa o de sacar adelante emprendimientos de forma exitosa, tu futuro está junto a nosotros en el desarrollo empresarial. Pero no somos esas personas que muestran en las películas, frías y que solo piensan en el dinero. A lo largo de nuestra carrera es muy importante el trabajo en equipo y pensar en el desarrollo de la comunidad. Por eso, en el transcurso de nuestra carrera vemos materias como humanidades, desarrollo organizacional, ética y responsabilidad social y, claro, economía, estados financieros, mercadeo, entre otras. Para entrar en el mundo empresarial, antes que nada debes tener gusto por la administración, la economía y la contabilidad. Además, debes ser creativo y propositivo para crear proyectos exitosos, es decir, tener mentalidad de ganador. Cuando hayas finalizado tus estudios podrás trabajar como asistente, asesor o consultor en las diversas áreas financieras, contables y administrativas de las pequeñas y medianas empresas. Podrás ser gerente o administrador de tu propia empresa. Si te apasiona el emprendimiento y la estrategia de mercadeo, busca carreras relacionadas con el desarrollo empresarial. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés. Buscando Carrera del Ministerio de Educación Funcionado Buscando Carrera del Ministerio de Educación Buscando en y despedida Entrido Los Emocionados Pero ают